En este video compartiré una plantilla que sirve de metodología para estimar el costo del capital por modelo CAPM, es decir, de valoración de activos de capital o riesgo mediante betas comparables. Este es útil cuando tenemos compañías que no cotizan en bolsa y que además están ubicadas en economías emergentes como la de Colombia. La primera fórmula es la del WAC, que seguro ya si están interesados en este video es porque ya conocen, donde K sub D es el costo de la deuda nueva que la empresa adquiriría, no las deudas viejas. T es la tasa impositiva de renta del gobierno. D es la deuda u obligaciones financieras, no incluye los pasivos comerciales, sino solamente las obligaciones financieras y bonos que tenga la empresa en su balance general y la deuda y el patrimonio. No utilizo aquí activos porque hay activos que hacen parte del capital de trabajo y están restados con el pasivo corriente operativo. Es decir, solamente consideramos la estructura de capital de la empresa. CASUTE se refiere al costo del patrimonio que es utilizado, que este se calcula con el CAPM con betas comparables y nuevamente el patrimonio sobre deuda más patrimonio. Aquí tenemos el modelo CAPM para K sub E, o sea el costo del patrimonio, donde R sub F es la tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo es el promedio de los retornos que ha tenido los bonos de tesorería de vencimiento de 10 años emitidos por el gobierno de Estados Unidos. El histórico que aparece aquí está dentro de este mismo archivo donde dice Historical Data. Los datos son obtenidos de la página de Damodaran, que se las puedo mostrar acá. Esta es la página de Damodaran y en Data, aquí está abierto Data, descargo Historical Data. Así como también utilizo las betas de economías emergentes que aparecen acá del dato más reciente. Es decir, que si quisieran más adelante actualizar la información, ya saben de dónde proviene. Y además, como esto es por comparables, las betas de la industria se desapalancan y se apalancan para los valores de la empresa. Entonces aquí todas las celdas que están en amarillo son para colocar datos. Aquí tengo una tasa impositiva del 33%, esta se puede cambiar 30% si es el caso. El tasa de la nueva deuda. La empresa de ustedes habría que pensarla en no la tasa de las deudas de este momento ya emitidas, sino la deuda que si la empresa tomara un nuevo crédito, ¿a cómo sería? Yo voy a colocar un ejemplo del 17% para cambiar. Si la compañía tiene dividendo preferente, entonces se colocan los datos. Y el valor del precio neto, si es el caso de que la empresa va a tener una nueva... Tiene o va a tener, en el caso de la valoración, un dividendo preferente. En este caso tengo nada. El país, coloqué Colombia, pero hay en la base de datos muchos países. Podrían cambiarlos, si es el caso. Y la industria a la que pertenece, aquí tengo retail, pero aparecen muchas otras. Por ejemplo, si la empresa es de apparel o auto truck, auto parts, uno buscaría aquí la industria más similar a la que pertenece la empresa y jala automáticamente la actualización de la beta de esa palancada para economía emergente y al seleccionar Colombia la prima de riesgo país. Como ya yo tengo datos aquí actualizados, me calculo enseguida el beta apalancado de la empresa. Pero yo podría actualizarlo con información nueva en esta parte inferior. Bueno, ahora lo actualizo. Como les decía, estos datos del retorno del mercado y de la tasa libre de riesgo que aparecen en esta fórmula vienen de Damodaran y están en la hoja de cálculos de historical data. El retorno del mercado también es por medio de 10 años. No se hace con el retorno del último momento, sino con el histórico que ha tenido en los últimos 10 años porque el perfil del costo del capital es de estructura de capital y esto es de finanzas de largo plazo. Entonces, esto obedece a los retornos que ha tenido tanto la tasa libre de riesgo que los bonos de tesorería de 10 años y el índice bursátil Standard & Poor's 500 como el valor del mercado. Si la empresa tiene pasivos operativos como costos y gastos por pagar y como cuentas por pagar o proveedores, uno coloca el valor. Voy a colocar como ejemplo 100. Si el deuda de inversión se refiere a las obligaciones financieras o bonos todo acumulado que la empresa tiene en este momento. La tasa que se utiliza es la de la nueva deuda, pero el monto es el de la estructura de capital de este momento. Yo voy a tomar un ejemplo de 400. Acciones preferentes colocamos como ejemplo que no tiene y 500 unidades, lo que me daría un total de toda la estructura financiera de 900 con un total de activo de 1000. Automáticamente entonces va a calcular el costo del capital. Este 15,21 se referiría a todo el WAC y el de las acciones, en particular el ponderado, ya sería este 9,92. La sumatoria de los dos es el que termina siendo el WAC total, que es la fórmula que está de primera. Como les decía también, entonces al mayor nivel de endeudamiento que uno pueda colocar, digamos acá coloco 900 y acá coloco 100 como ejemplo invirtiendo. Bueno, creo que me pasé 800 para manejar los mismos 900 y 1000. Miren cómo entonces el beta apalancado de la empresa se eleva y eleva el costo de capital. A mayor nivel de endeudamiento el beta apalancado de la empresa se eleva y también consigo la percepción de riesgo que se tiene. Entonces con esto se eleva vía costo, la ponderación del costo de la deuda también se eleva. Bueno, eso era todo en este video. En la parte inferior encuentran el archivo. Muchas gracias.